Como todas vanas locadas, ha llegado el momento romántico, el momento de arremarse todos, de ganar a las escuelas, este es un rico Rocks Lady, espérenme, yo levanté atrás de los bandas, para dos sin torno a las patinas. ¡Listos macarauques, señores! ¡Listos macarauques, señores! ¡Listos macarauques, señores! ¡Listos macarauques, señores! Abrazado a mi soledad, cada mañana suelo despertar, difícil no poderte extrañar, en esta inmensa impuridad. ¡Listos macarauques, señores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!